hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al tutorial donde vas a aprender cómo estar eliminando el jailbreak en ios 14 ya sea el de check rain el de taurin o el de uncover lo vas a poder estar consiguiendo manteniendo toda tu información personal absolutamente segura y lo que más le importa a todo y el breaker conservando la versión de ios lo que vamos a ver ahora puede que tú quieras estarlo realizando debido a que estás aburrido del jailbreak o quieres tener el teléfono absolutamente limpiecito o quizás estás teniendo algunos errores que se pueden dar quizás por algún tweet y todavía no identificas cuál es el que te está generando el error o quizás la batería se te está drenando más rápido de lo normal o quizás también estás teniendo problemas de temperatura allí en tu dispositivo o probablemente quieres estarlo simplemente vendiendo a otra persona y quieres entregarlo sin el jailbreak lo que te recomiendo es que después de haberlo eliminado si es que quieres hacer el jailbreak otra vez hagas un respaldo de todos tus repos y de tus tweets y también de las configuraciones de estos puedes estar utilizando estos seis métodos que muestran este vídeo o hay un tweet todo en uno que hace este trabajo por ti que se llama macho matic el tutorial va a estar allí en la descripción ahora debes tener presente que cuando eliminas el jailbreak hay algunas cosas que se conservan todavía y en tu dispositivo como por ejemplo las configuraciones de los tweets y de las repos pero son algunos archivos simplemente que no pesan prácticamente nada que no te van a tener generando ningún tipo de error si es que no quieres tener más el jailbreak en tu dispositivo pero si quieres hacer una limpieza absolutamente total allí en el equipo te recomiendo que veas este tutorial con el tweet hay cleaner y que luego elimines el jailbreak así que habiendo entregado todas estas recomendaciones ahora comenzar primeramente vamos a ver cómo estar eliminando el jailbreak de check rain si es que nos fijamos cuáles son las fotografías que ahora mismo tiene acá nuestro dispositivo vamos a comprobar al final de este proceso de que efectivamente está cada una de ellas y también vamos a estar comprobando la versión de software de nuestro equipo para aquellos vamos a venir a las configuraciones vamos a bajar hasta donde dice en general la primera opción de información ya está la segunda versión de software este iphone ese primera generación se encuentra en ios 14.1 así que lo que tenemos que realizar a continuación es simplemente estar abriendo la aplicación de check rain si es que no aparece en tu dispositivo tiene que estar haciendo el jailbreak hasta que la tengas allí en la pantalla de inicio y si te das cuenta hay unas letras rojas que son bastante elocuentes dice la restauración del sistema y cuando tú presionas en ese botón dice que va a estar desinstalando todos los archivos que están relacionados con el jailbreak y todos los cambios que se hayan realizado en el sistema operativo esto no va a borrar nada de tu información personal y cuando termine va a estar reiniciando tu dispositivo así que simplemente vamos a presionar allí en restore system y lo que va a ocurrir a continuación es que el dispositivo se va a apagar y a encender y una vez que regrese y estemos en la pantalla de bloqueo vamos a estar accediendo acá a nuestro dispositivo y si es que buscamos todo lo que es cdi check rain si te das cuenta han desaparecido del dispositivo se ha borrado todo rastro del jailbreak como aparecía en aquel mensaje y si es que vamos a las fotos para ver si es que efectivamente están allí vamos a comprobar de que toda nuestra información personal no ha sido tocada y si es que vamos a ver lo más importante si es que se conservó la versión de software es decir el número de la ios bajamos hasta donde dice allí en general luego arriba en información y en la segunda opción en versión de software vemos que este iphone se primera generación efectivamente se ha quedado en ios 14.1 ahora vamos a hacer la prueba con un iphone se segunda generación mira nada más las fotos que están acá en mi dispositivo y también vamos a estar comprobando acá en configuración general información en versión de software que se encuentra en ios 14.2 para que cuando realicemos todo este proceso ver que conservamos nuestra información personal y también la versión de software es decir el ios continuando con el jailbreak de taurin lo que tenemos que estar realizando en nuestro dispositivo es tener que estarlo apagando y encendiendo eso lo puedes estar realizando con algún tweak por ejemplo power up simplemente personas allí en reboot o tiene que estar realizando toda esta labor de manera manual una vez que lo hayamos apagado vamos a encender nuestro dispositivo y cuando lleguemos a la pantalla de bloqueo vamos a estar accediendo acá a nuestro dispositivo y lo que hay que hacer a continuación es esperar alrededor de unos 30 segundos esperar que esté cargando de buena manera todo lo que es nuestro ios y una vez que todo esté funcionando ya de manera correcta lo que tenemos que realizar es abrir la aplicación de taurin y marcar la segunda opción de restore root fs y luego simplemente tenemos que presionar en el botón de jailbreak y luego va a dar la impresión de que le está realizando el jailbreak al dispositivo pero lo que está realizando en realidad es el borrado de todo lo que es el jailbreak y los tweaks ahora simplemente nos armamos de paciencia hasta que aparezca este mensaje que nos dice que es necesario reiniciar el equipo en este instante así que vamos a presionar en ok y el dispositivo automáticamente se va a apagar que a encender solito y una vez que estemos en la pantalla de bloqueo vamos a ingresar ahora a nuestro dispositivo y si te das cuenta solamente ha quedado la aplicación de taurin no está funcionando ahora ningún tweak y también ha desaparecido tanto xilio como el lip hooker configurator todo lo que hayas instalado con el jailbreak va a estar desapareciendo y también podemos comprobar que efectivamente nuestras fotos no se han perdido ahí las podemos estar viendo sin ningún problema y también podemos estar verificando nuestra versión de ios para ver que no nos hemos movido de allí para que yo vamos a ir a configuraciones vamos a bajar hasta general arriba en información y la segunda opción la que dice versión de software vemos que no nos hemos movido de ese lugar y ahora vamos a hacer el mismo proceso pero con el jailbreak de un cover una vez que nosotros lo tengamos acá instalado en nuestro dispositivo lo que tenemos que estar realizando a continuación es nuevamente apagar nuestro dispositivo podemos ocupar un tweet como power selector y marcar la opción allí de reboot o también podemos estar realizando este proceso de manera manual y una vez que lo hayamos conseguido tenemos que esperar que nuestro dispositivo se apague para luego estarlo encendiendo y una vez que nos encontremos en la pantalla de bloqueo vamos a estar ingresando a nuestro dispositivo y al igual que recién tenemos que estar esperando alrededor de unos 30 segundos esperar que ios cargue por completo no hay prisa para estar realizando este proceso así que nos armamos de paciencia por un rato y una vez que el tiempo transcurra vamos a estar ingresando a la aplicación del jailbreak de un cover y nos vamos a dirigir a la esquina superior izquierda donde está la tuerca de los ajustes y acá viene algo sumamente importante porque no basta solamente con estar marcando la opción del resto root fs sino que te hace la siguiente pregunta y relacionado respecto a las actualizaciones automáticas de ios y de qué se trata todo esto bueno cuando realizamos nosotros el jailbreak esta opción de disable auto updates viene marcada allí por defecto para estar bloqueando las actualizaciones de ios pero cuando realizamos el resto root fs nos está preguntando quieres volver a activar las actualizaciones automáticas de ios es decir que si luego de borrar el jailbreak yo quiero estar actualizando el dispositivo desde el mismo dispositivo tengo que estar marcando entonces la opción de yes de sí entonces si se dan cuenta ahí la va a estar quitando automáticamente y ahora vamos arriba donde dicen el botón de don y tenemos que estar presionando en el botón celeste si te das cuenta ya no dice jailbreak sino que ahora dice resto root fs entonces va a estar restaurando todo lo que es nuestro dispositivo recuerda que no se va a estar metiendo con tu información personal y tampoco con la versión de ios tú la vas a estar conservando ahora simplemente nos armamos de paciencia y va a comenzar a realizar el borrado de todos los tweets y todos los cambios que ha realizado el jailbreak allí en tu dispositivo y pasado un momento va a aparecer la siguiente tarjeta donde simplemente tiene que estarla allí deslizando hacia abajo y va a aparecer el siguiente mensaje que nos dice que el dispositivo es necesario que se reinicie para aquello simplemente tenemos que estar presionando allí el botón de ok y automáticamente lo va a apagar ya encender así que ahora esperamos a que ocurra y una vez que lleguemos allí a la pantalla de bloqueo de nuestro dispositivo vamos a estar pulsando el código para ingresar a la pantalla de inicio y estando acá vamos a buscar el jailbreak de uncover y solamente va a estar instalada allí la aplicación ha desaparecido siria con el sustituto y el tweet que teníamos allí de power selector y podemos estar comprobando si que nuestras fotos continúan estando acá y si te das cuenta sin ningún problema la estamos teniendo y lo que más importa de todo esto estar conservando nuestra versión de así que vamos a bajar hasta general la primera opción de información y ahí estamos no nos hemos movido seguimos estando en una versión para estar realizando el jailbreak si es que deseamos tenerlo nuevamente lo que acabas de ver a continuación es simplemente la punta del iceberg cuando tú te suscribes y activa la campanita acá en mi canal hay una lista de reproducción que lleva por nombre eliminar el jailbreak y lo puedes estar encontrando acá y una vez que ingresas hay un montón de vídeos que te voy a estar resumiendo a continuación existe también un método para estar eliminando absolutamente todo rastro de jailbreak ya sea desde itunes desde el mismo dispositivo o incluso desde icloud.com también puedes estar utilizando un tweet que se llama sucesión que hace la misma restauración de itunes pero directamente desde el dispositivo y también puedes estarlo eliminando con un clic ya sea en windows con mac os es realmente mágico y si eres usuario de future restore con los sh sh también puedes estar haciendo esto incluso permaneciendo en la misma versión de ios o estar instalando otra que apolo hoy día no te permite estarlo realizando así que si te gusta el jailbreak tienes que recordar que todos los días estoy subiendo contenido relacionado a esto mismo acá en mi canal así que ahora se despide el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chao chao y Gracias por ver el video.